En este tutorial te quiero mostrar cómo hice este mueble con materiales reciclados. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Para hacer esta hermosa y práctica mesa, reutilicé cajas de plástico de frutas. Quédate conmigo hasta el final del vídeo y te muestro cómo lo hice. Vamos a reutilizar dos cajas de plástico grandes como estas y las vamos a limpiar bien. Una caja es un poquito más alta que la otra, pero deben encajar perfectamente una encima de la otra. Para explicarte mejor el tutorial le voy a llamar la caja de arriba y la caja de abajo. A la caja de abajo le voy a cortar esta parte de aquí, porque le quiero hacer como una entrada. Este plástico se corta bastante bien con el cúter, o si prefieres puedes utilizar otro tipo de herramienta. Esta pieza la voy a guardar, porque ya se me ocurrirá que puedo hacer con ella para reutilizarla. Yo creo que este hueco será suficiente. Si lo necesitas, lo puedes cortar más grande. Yo lo comprobé con mi gatita Katniss. Entra por aquí perfectamente. Y además creo que me está diciendo que le gusta mucho su nueva casita. Katniss, pero sabes que me tienes que dejar trabajar, ¿verdad? Bueno, creo que me va a costar un poquito grabarles este tutorial. Lo bueno es que ya pude comprobar que cabe perfectamente. Bueno, vamos a seguir con esta, la caja de abajo. Voy a cubrir toda la parte de adentro, tanto el suelo como las paredes. Tomamos las medidas del interior de la caja. Vamos a cortar piezas de cartón con estas medidas. Una pieza para cada una de las paredes y dos para el suelo. Para forrar las paredes voy a reutilizar esta camiseta o franela blanca vieja. Y para el suelo voy a reutilizar esta tela que es como más gruesa, peludita, como si fuera tela de paño. Que era de un pijama de mi hija. Primero pegaré las dos piezas de cartón. Cuando trabajo con el cartón siempre suelo alternar el pegamento o cola blanca con la silicona caliente. Y ahora vamos a pegar la tela. Fíjate que las piezas de cartón tienen unos cortes en las esquinas. Eso es por la forma que tiene por dentro la caja. Para que luego nos encaje perfectamente. Vamos a estirar un poquito la tela para evitar que queden arrugas. Y terminamos de pegar por el otro lado. De la misma manera forramos las paredes con la tela blanca. Con la misma tela del pijama voy a cubrir un poco las paredes. Solo en la parte de abajo. Mira como lo hago. Es muy fácil. Me encantaría que me escribieras en un comentario si te gustan hacer manualidades con materiales reciclados. A mi me apasiona hacerlo. Disfruto muchísimo pensando en que puedo hacer para reutilizar distintos tipos de materiales. Dime si se te ocurre una manera distinta de hacerlo. O cualquier cosa que me quieras escribir. Y si compartes mis videos me ayudas a llegar a muchísimas más personas. Pegamos estas piezas en la parte de adentro de la caja. Y ya la tenemos lista. Vamos a hacer lo mismo con la caja de arriba, pero reutilizando otra tela. Cortamos las piezas de cartón y las forramos. Las vamos a pegar en la parte de adentro de la caja, igual que hicimos con la caja de abajo. Listo. Por ahora lo voy a dejar así. Ahora vamos a trabajar la parte de afuera de las cajas. Vamos a cortar y pegar trocitos de cartón pequeños para rellenar algunos de estos huecos. Ponemos dos o tres piezas hasta que logremos nivelar lo que es el grosor de la caja. Hacemos lo mismo con la caja de abajo, incluso en esta parte. No hace falta cubrirlo todo, tan solo arriba, en el centro y en las esquinas de abajo. Cortamos unas piezas de cartón para forrar las cajas por fuera. Una pieza por cada lado. Si no consigues piezas enteras, puedes pegarle trocitos como hice yo. No te preocupes, el resultado es el mismo. Estas piezas de cartón las pusimos porque de esta manera, además de nivelar la caja, será mucho más fácil pegar el cartón con el cartón. Debe llegar justo abajo y arriba. Antes de forrar las cajas por fuera, voy a preparar la parte de abajo en el lugar donde pegaremos las patas. Voy a cortar unos trocitos de madera con la forma que tenga ese espacio, porque ahí pegaremos las patas. Estas maderas son trozos de una caja de frutas o guacal, del que vamos a reutilizar más piezas. Un poquito más adelante te lo muestro. En la caja de arriba voy a pegar también estos circulitos de madera hasta rellenar todo el hueco. Esto lo hago porque aquí será el lugar donde pondré una de las maderas para hacerla a mesa y poderla atornillar mejor. Estas son las telas que voy a utilizar para forrar el mueble por fuera. Empezaré por forrar la caja de arriba. La verdad es que es muy sencillo. Tan solo fíjate cómo lo hago. Empiezo en la parte de abajo que quede a nivel de la caja y que me sobre un poco de tela arriba. Estas telas que voy a reutilizar son de un mostrario de telas de tapicería que me regaló una amiga. Si tú prefieres, puedes elegir otro tipo de tela o forrarlas con un material diferente. Yo las voy a forrar con tela porque me parece que queda con un acabado impecable. La tela que sobra la voy a pegar hacia adentro, prestando especial atención en las esquinas. Ahora vamos a forrar la caja de abajo. Voy a reutilizar una tela diferente, pero con el mismo tono de la de arriba. Me parece que la combinación queda genial. Vamos a pegar la tela justo al borde, tanto de arriba como de abajo. Y en la parte de la puerta cubriré con este trocito de tela aquí abajo. Cortamos la tela y pegamos toda la puerta por el borde con la tela hacia adentro. Ya las dos cajas están terminadas. Voy a reutilizar estas tablas de madera de un mueble viejo. Que voy a cortar a medida para hacer las piezas que necesito para las tapas de la mesa. En total es la pieza larga de atrás y las dos tapas. Yo lo corté así porque es el diseño que quiero hacer. Si tú prefieres, puedes ponerle una sola tabla larga para que sea una mesa lisa. Estas son las cajas de madera de frutas que reutilicé. Voy a desarmar dos cajas para reutilizar varias de las piezas. Estas piezas gruesas en forma de triángulo de las esquinas las voy a reutilizar para hacer las patas de esta forma. Hacemos cuatro patas iguales. También vamos a reutilizar estas cuatro piezas que será para reforzar las patas. Ahora que tengo listas todas las piezas de madera que voy a utilizar, las vamos a preparar antes de pintarlas. Como ves son todas diferentes. Las vamos a lijar bien con una lija como esta. Voy a lijar hasta que la superficie quede bien lisa. Y estas piezas las voy a lijar para quitarles esta pintura de la impresión. Como ves se quita fácilmente. Una vez que tenemos toda la madera preparada la vamos a barnizar. Puedes utilizar el tipo de pintura que quieras. Pero te recomiendo que siempre sea pintura para madera tipo barniz. Yo le pondré este que es bastante oscuro porque es el que tengo en casa. Le ponemos una mano de pintura y dejamos secar bien unas cuantas horas. Te recomiendo que le des una segunda mano de pintura. Mira como quedaron. Me encanta ese efecto que quedó con la brocha. Y todas las piezas del mismo color. Vamos a empezar con la caja de arriba. Vamos a empezar por atornillar esta pieza pequeña. Usaré estos tornillos que son especiales para madera. Y que tienen la cabeza plana. Los vamos a atornillar justo donde pusimos los circulitos de madera. Y para las puertas le voy a poner estas bisagras. Vamos a poner dos en cada puerta. Poner las bisagras no es complicado, pero tiene su técnica. Te explico. Mide el lugar donde las vas a poner para que te queden las dos a la misma distancia. Marca los huecos y primero clava un poco con un clavo o un tornillo. Si le haces primero ese hueco será más fácil para atornillar. Yo pondré primero las bisagras en las puertas y luego en la pieza de atrás. Creo que así será mucho más fácil. Claro, porque esta pieza de atrás todavía no la he atornillado a la caja. Creo que de esta forma será mucho más fácil. De todas formas me puedes escribir un comentario si conoces otra técnica para hacerlo. Listo. Lo importante es que estas dos piezas queden al mismo nivel. Ahora sí, ya la mesa está lista. Las dos puertas funcionando perfectamente. Es una mesa y al mismo tiempo es un pequeño baúl donde guardar tus cosas. Ahora vamos con la caja de abajo. Kanye está muy pendiente. Quiere ver qué le estoy haciendo a su casita nueva. Vamos a pegar las cuatro patas. Voy a ponerle suficiente pegamento y silicona caliente. Las otras cuatro piezas de madera las voy a utilizar para darle estabilidad a las patas. Las vamos a pegar, pero si tú prefieres también les puedes poner tornillos. Mira qué preciosa se ve. Bueno, a mí me encanta. ¿Quién diría que estas patas son de unas cajas de frutas? Le ponemos encima la caja de arriba. Como ves, deben encajar perfectamente. Lo bueno de esta idea, si tú prefieres, es que puedas ponerle aquí más cajas. Y así puedes hacer el mueble un poco más alto. Todo depende de lo que quieras hacer. Ahora tan solo le voy a poner un pequeño detalle decorativo. Con esta cuerda rústica o yute. Elegí esta que es bastante gruesa. Vamos a pegar una primera tira de la cuerda por todo el borde de la caja de arriba. Con cuidado de que no se nos pegue en la caja de abajo. Luego le pegaré otra tira por arriba. Y luego de manera separada, una tira por la caja de abajo. A que se ve súper bonito. Bueno, a mí me encanta. Y a Katniss ni se diga. La he tenido durante toda la grabación metida dentro de su casa. Voy a pegar la cuerda también por aquí abajo por todo el borde. Coméntame si te gusta este detalle decorativo o le pondrías algún tipo de detalle distinto. Le pegaré una primera vuelta de cuerda y luego una segunda por encima de la primera. Pero pasando por el borde de la puerta. Luego le pegaré una tercera vuelta. Pero por la parte de abajo. Listo. Ya mi mueble, mesa, baúl y casa de gato está terminada. Me gusta mucho cómo quedó. Además, es súper práctica y funcional. Yo la voy a poner justo al lado de nuestro sofá. Y será muy útil porque puedo guardar las mantas de invierno, el mando de la tele o lo que quieras. Hay otro truco importante con esta idea. Este diseño es muy práctico, fíjate bien. No voy a pegar la caja de arriba con la de abajo. De esta forma será mucho más fácil aspirar la casa de Katniss. Ya que como te podrás imaginar, suelta muchísimos pelos. Además, con este diseño, si quieres, le puedes poner más adelante otra caja. Abrirle este espacio y hacer, por ejemplo, tres niveles. O ponerle cajas a los lados y hacerla un poco más ancha. Yo por ahora la voy a dejar así. Y ya está cómo quedó mi besita nueva. Y creo que a Katniss también le gustó. Espero que te haya gustado esta idea. Y ya sabes, me ayudarías muchísimo si me regalas un me gusta, me escribes un comentario, compartes este video con tus amigos, con las redes sociales. Y además, ya sabes que puedes visitar tu blog, creáisreciclar.com. Ahí, en el tutorial, aparte de subir el video, te dejo las medidas, los materiales y mucha más información. Y además, de este mueble tienes muchísimas ideas más. Y para que no te pierdas ninguna de mis ideas, ya sabes, haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal. Y aquí, para visitar mi blog, crearyreciclar.com. En esta ventanita te dejo muchas ideas más. Y nos vemos en un próximo video. Chao.